Los mayores se merecen lo mejor del mundo, por eso digo yo de cuidarlos, de tal, porque hay que ver que gente machaya y que ejemplo para todo. Hoy ha cambiado una cosa y no precisamente para bien, pero tenemos el ejemplo de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, que algunos por ahí todavía viven. Por ejemplo, mi suegra, pero bien, cuando las desgracias vienen, vienen dos juntos. Vamos a callar, Marreja. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando llegas a cierta edad, te vuelves un poco egoísta, ¿no? También, bueno, tengo un pisito en Las Palmas y en el descansillo un matrimonio y llamo yo a la bolsa de la compra y ella de antojo ese día. Ay, Paco, ¿por qué no vas a la calle? ¿Y para qué, mi niña? Me silba. Para recordar cuando era mi novio, ¿te acuerdas? Que tú me silbabas y después yo bajaba. Mi niña tiene 87 años. No está pa' jugar. Ana, yo, 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 yo trae la bolsa, anda, baja a la calle a ver ese gusto. Baja, Paco, a la calle y se pone a silbar. Diez, quince, veinte minutos. Y que fefa que no baja. A la media hora se va al timbre. Portero automático. Sí, ¿quién es? Fefa, soy yo, Paco, tu marido. Que llevo más de media hora silbando. No bajes y mi madre no me deja. Y cuando llega la noche también, con capricho, alguna. Imagínate tú. Fefa y Paco en la cama. En el pie. Paco bien abrigadita. Fefa, provocativa. Ay, Paco. ¿Te acuerdas cuando era mamá? Vene. Que tú me achuchabas, me damos achuchones en la cama. Ay, qué recuerdo. Se quita la manta, Paco, la acoge. Una chuchón, se tapa al revés. Mira, ¿te acuerdas cuando me desabas al frente? Ay, César, por Dios. Venga la manta. Se acaba otra vez, Paco. Mira, ¿te acuerdas cuando me mordías el cuello? Paco se quiera la manta, se baja la cabeza. ¿A dónde va? Dice, al baño, a buscar la dentadura. En cambio, el hombre es más socarrón, ¿verdad? Más provocativo. Hoy estaba yo allí, en un bar, en el bar que salió de Catalina. Una pareja, sentada en una mesa. Después había una barra. Choc, 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 choc. Bebe, a ver, venga, bebe, venga, bebe. Y mi mujer me dice, pssst, mira. Mira, veja, ese que está en el bar, que no para de beber. Ese es mi ex. Me han dicho que después que yo lo dejé, no ha dejado de beber. Y yo le dije eso, que todavía lo está celebrando. Y no vine aquí a atender a una boda. El novio se emocionó. Se asaltaron las lágrimas. Una señora que estaba al lado, un marido. Mira, Luis, mira. El novio ha llorado. Se habrá emocionado. Sí, pero bueno, nosotros nos casamos. Tú no lloras, dice, porque no sabía lo que me esperaba. Chacho, es demasiado. Bueno, termino. Esto va por los... Últimamente está saliendo mucho por las redes sociales. Los de apadrinar, ir a por un perrito, tanto a la perrera como a algunos anuncios, incluso particulares, ¿no? ¿Quién no tiene un gato, un pajarito, un perro en su casa? Y yo siempre, lo he dicho, soy animalista. La verdad que me encantan los animales. Siempre ha habido un perro en casa. Mi mujer, yo también lo he dicho, que para criar a los chiquillos y las mascotas, no hay mejor mejor. Es José Cuba, pero la cuestión de educación lo lleva. Yo la ponía de ministra de educación. Una vez nos regalaron un coque de esos perros, así con el perro largo, las orejas enormes, ojo. Y claro, el perro, en la costura de la otra casa, de venirle al jardín, iba al salón donde tenían una alfombra preciosa y allí, a mear. Levantaba la pata, a mear. Mi mujer que hacía, lo cogía por el cogote, le rechazaba a jocis con los orines y lo tirábamos a la ventana. Al día siguiente, el perro, otra vez. Del jardín al salón, levanta la patita, la mear. Mi mujer que lo trinca, lo trinca por el pescuezo, le rechazaba a jocis y lo tira para la ventana. Así estuvo mi mujer, encima del perro, educando, una semana, vayan a ver la hora. El perro, el señor. Ahora el perro viene del jardín, se vea a la alfombra, el mismo se rechazaba a jocis. Como sea, lo que sí, yo siempre he dicho, cuando tengan una mascota, tengan cuidadito, sobre todo con un animal, el loro. Porque tiene opiniones políticas, tiene su forma. En el lugar vio una casa de bloques, no sé mucho, vino un vecino con un loro, venía del campo y carro lo caquetó allí en la terraza. Mira, el loro la misma le tenía siempre. Alcalde, dimiten, después, pero no, también, alcalde. Desde por la mañana, se fue la noche que le ponían la cachucha. Y el presidente de la comunidad dijo, oiga, mire, el loro. Ay, se me lo regalaron, lo tenía en mi casa hace 10 años, que está conmigo el animalito. Pues lo educan, no lo quitan. Porque mira, la alcalde vive cuatro manzanas más abajo. En el edificio de estos todos somos tenemos un partido. Yo no quiero problemas en la comunidad, no educan, lo quito. Pues tendré que quitarlo, porque es que no hay manera, yo lo he intentado, pero no hay forma. Y la viejita del primer piso siempre iba a hacer una vecina buena. No quite el loro, hombre, no, queda compañía. Hable con don Anselmo, el cura, que él tiene otro. Y lo pone junto a la aula, verá usted, termina rezando rosario. Hable, habla con el cura, no quite el loro todavía. Se fue a la parroquia, don Anselmo me presta su loro, porque mire, tiene la costumbre de la letanía de Cientra. Alcalde, limita, el pueblo no se admita. Si mi niño no hay problema, fue al patio de locura. Toma, ponlo justo en la aula. Mira, y lo tiene todo el tiempo que haga falta, no te preocupes. Todo el tiempo, para el día siguiente fue a devolver. Don Anselmo, venga, muchísimas gracias por prestarme el loro. No funcionó, dice, peor que antes. Que me dice, sí, cuando mi loro dice, alcalde, dimite, el pueblo no te admite el suyo, dice, te lo venimos, señor. Gracias, amigos. Un abrazo a ti, a ver, señor. Disfruten. Gracias. Gracias.